Música 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 Está listando ya para la pesca este día 15 de octubre el 2020 el día de la votación Fumador como se relleno pero bueno, ahí la lleva estamos echándole un cigarro en salud de Carlos eso veremos pobrecito aquí puede ver que anda el inspector ah andan a ver si andamos pecando bien quiero ver como vele, mira que planta tiene ahí va el plantoso que es el número uno viene directamente de Vancouver aquí a Mission hacer este trayecto mejor aquí vamos a ver si pongo estas tablas acá para que todos podamos cruzarla no yo quiero poner otra ya es más adelante no no una pequeña colaboración que traje al tabla para que sirvan de algo en vez de cruzar este pan que es no es es oh ah es un buen ¿crees que lo puse? no, no, no no, no, no no, no, no ya pesco me quedo me quedo ok, está bien tal vez no caigo de chile ya va ya va estar ahí siempre allá está allá voy a ir yo al otro lado o a ver si me quedo por aquí también voy a ver no, cuidado que no le voy a ajá bueno, pues gracias por la indicación cuidado, no me vaya a caer ah, I just got here like half an hour pesco algo ahí viene, está yéndolo hola tiene que hacerle con ganas ah ah está luchando por no salir ah, pero ahí está ahí viene, ahí viene ahí está ah, se le refue ah no no, se le fue cuatro cuatro el enguido dice pichón, pichón pichón pichón, stop casting pichón pichón, pichón pichón, pichón No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no No se ginde, no, 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 cuando esté duro no se ginde, sino que jálelo con la vara, eso. Y estamos viendo con los almendores, saltando un tiburón. Vamos a ver, el ciego no ha visto todavía nada. Vamos a ver los demás cuatro. Ok maestro, que maestro. Uy, se me fue. Ahí me fue. Ahí me fue. Como que pegó un calón ahí. No, no se ha ido. No se ha ido. Mira otra, ahí está, ahí está. Oh, yo creí que salió otro. Guapa. 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 Guapa de este lado. Ahí viene. Uh, 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 uh. No se ginde, no se ginde. Se retorna, va a quebrar. De la vara, eh. Muy bien. Ahí viene. Ahí viene. Bien, ahí viene. Oh, ya le quitó tela Estaba de coca con otro compañero Pero quien lo agarró, no sé quién fue Yo creo que fue el filipino Este me puso No puedo, ahí lo están colgando Tocados técnicos, le están dando Un pescadito Oh, el estil y el aire es demasiado difícil para morir Ah, tuvieron que dejarlo ir, estaba en el lomo Hoy ya el agua está subiendo La presa tiró ya Estaba quedando más agua Me abrieron la presa Porque el agua está Taba alta Va subiendo todo Aquí están los compañeros Y aquí está el maestro No, el maestro No, joder Ahí pues Ah Nomás se movió del lugar público Y cayeron los otros ahí al puesto Oh, ya Pero Ya va a llenar ahí Sí, bien Después de pescar una hora Ya va a llenar ahí Tapa